...de esta noche, talleres Juanchea SL, Gallarte, Automoción, presentan con un diseño de Juan Miguel Artiles y con la fantasía, la reencarnación del Dios del Cielo, a Drac Légora. Hace más de 1500 años, en una antigua civilización inca se decía que si invocabas al Dios del Sol con un sacrificio, éste tomaba forma humana encarnándose en un rey. Un rey muy especial, con zapatas altos y plumas a radiar. ¡Gracias! 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 Y al llegar el amanecer con la salida del sol, el poderoso rey tomaba la... Chacha, el poderoso rey ni nada, poderosa reina, que entre los incas cambia vía de todo y que no custe una fiesta, maricón. Chacha, el poderoso reina, que entre los incas cambia vía de todo y que no custe una fiesta, maricón.